La columna de Roberto Reynoso, quien nos tiene al tanto de todas las situaciones que se producen día a día, momento a momento, con el tema de Aerolíneas, en defensa de Aerolíneas Argentinas, de que no sea privatizada. Ayer revisaba la ley 23.696, la de Reforma del Estado. Lo primero que apareció en aquella ley de Menem fue la privatización de Aerolíneas Argentinas. En el listado lo encabezaba Aerolíneas Argentinas. Roberto Reynoso, fíjense que después se recuperó. Los trabajadores siempre pelearon por recuperarla. Y ahora tratemos de no perderla. Que no la privaticen estos locos con carnet. No sé si tienen carnet, pero bueno, la verdad. Roberto Reynoso, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Néstor. Buen día a toda la audiencia también. Bueno, muy bien. Además, sé, por los flyers que han mandado, que van a presentar este fin de semana con Fabio, justamente, el libro de la revolución de los aviones. ¿Cómo era? No tengo aquí a mano el título. Lo dije de memoria. El título es ¿Por qué fracasó la revolución de los aviones? Es un libro que publicamos el año pasado para desmentir, mejor dicho, en el 2022. Y lo hicimos para desmentir el relato supuestamente exitoso del macrismo alrededor de las reformas que hicieron en el mercado de lo comercial entre 2015 y 2019. que básicamente querían presentar como una gran gestión lo que en realidad fue el cierre de seis empresas, seis líneas aéreas, que provocó que 2.644 aeronáuticos quedaran en la calle. El eje, digamos, el punto de partida del libro es ese hecho que provocó tanta desocupación en el sector. Pero además, digamos, además de explicar esto y la relación que tiene con la macroeconomía, también contamos algunos episodios de corrupción por parte del macrismo. Normalmente la gente le cuesta asociar, a veces no asocia a los empresarios con hechos de corrupción, pero acá estuvieron a la orden del día. En el caso de Macri, aprovechó para vender Maquer, su línea aérea, al propietario de Avianca. Es decir, que él mismo se benefició de una política pública que impulsaba, que era la penetración de líneas aéreas extranjeras en el país. Y también Mario Quintana, que había sido vicejefe de gabinete en esa época, a la vez era socio dentro de Flybondi, que es una empresa que tuvo mucho apoyo oficial. Le autorizaron, por ejemplo, 294 rutas para que pueda volar en la Argentina, cuando no tenía aviones. No tenía aviones. Había declarado 6.000 dólares solamente como capital inicial. 6.000 dólares, ¿eh? De manera que, a partir de, digamos, de lo que fue de esos rasgos centrales, que fueron de corrupción, hay muchos hechos más de corrupción, que aparecen también, que describimos muy bien en el libro, muy detalladamente, quiero decir, pero sobre todo destruyeron muchos puestos de trabajo. Y como ahora tenemos, estamos padeciendo un proceso que tiene algunos rasgos similares, es importante volver sobre el tema. Y algunas cuestiones novedosas, ¿no?, de la forma de realizarlo. Claro, hay... No es el mismo mecanismo que utilizó... Sí, yo diría que hay mecanismos de continuidad y mecanismos de cambio, digamos. Claro, claro. Los de continuidad... Ninguno a favor, todo en contra de los trabajadores y del pueblo, eso seguro. Claro, todos para perjudicar la soberanía aérea, en nuestro caso, en nuestro rubro, y ninguno en beneficio de los trabajadores o de esa misma soberanía. En el caso de las continuidades, está sobre todo el tema de la recesión, digamos, las recetas de recesión que destruyen el mercado interno, que fueron comunes, tanto al macrismo como a este nuevo periodo de Milley. Es decir, políticas que destruyen el empleo, provocan pérdida de puestos de trabajo, pérdida de capacidad de consumo por parte de la población trabajadora, y por lo tanto, lo que anuncian como un gran progreso en el área aerocomercial, termina siendo desastroso, porque el mercado interno no tiene cómo utilizar la posibilidad de viajar. ¿Por qué? Porque están sin trabajo, por la inflación, por el aumento de los costos de producción, por los tarifazos, es decir, instalan la recesión en el país. Por lo tanto, ninguna supuesta revolución de los aviones puede caminar, puede levantar vuelos, digamos. de manera que lo que hacemos, lo que vamos a hacer este domingo, paso el aviso, domingo 18 horas, sí, 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 para eso estamos. en la sede, en la sede de la CTA Autónoma, Bartolomé Míster, 744, la zona centro, digamos, vamos a promover un debate con todos los asistentes, sobre todo teniendo en cuenta una preocupación importante que es cómo intervenir para contribuir a la búsqueda de frenar la ley base que impulsa la privatización de las autoridades argentinas. En ese sentido, viste que parece que anoche se terminó de abrochar todo como para que la ley pueda ser debatida, hay sospechas de la Ibanelco, aparecieron dos arrepentidos, un senador por el de Ríos y un senador por de Río Negro, perdón, Tierra del Fuego, que terminaron aprobando el anunciamiento. Firmando, porque eso era lo que se buscaba, para que después tenga tratamiento en el en el Senado. Efectivamente, habilitaron el tratamiento de Pablo Blanco, de Tierra del Fuego, y otro senador de Entre Ríos, de Unión por la Patria, no me acuerdo el apellido, pero... Sí, yo estoy tratando de memorizar, de memoria no me acuerdo. ¿Puede? de nuevo algo así. A ver, ahora nos fijamos. Bueno, ya lo lo portamos, pero en definitiva, esto permitió, habilitó el tratamiento de la de la Ley Bases, con lo cual se complica más todavía la situación. Quería recordar que los aeronáuticos están llamando a una movilización el día que se trate, se discuta la Ley Bases, en el Congreso. De manera que llamamos a todos los sectores de la comunidad, de la población trabajadora, concentrarse en el Congreso para repudiar y rechazar esta ley. Edgardo Darío Cueyder es el el senador que habilitó con su firma, que si no me equivoco era un hombre de Bordet y llegó a ese cargo por Unión por la Patria. Sí, exactamente, es un senador de Unión por la Patria. Sí, sí, sí. Lamentablemente. Así que queda puesto en evidencia, digamos, este que acá me parece que funcionó a full la famosa Banelco del 2001 también. Como podemos recordar que provocó en ese entonces la renuncia de un vicepresidente. Sí. En este caso no... No, no, acá no hay nadie que esté dispuesto a renunciar, todo lo contrario. Quedate tranquilo. Pero sí hay que decir que la ley base es lo que nosotros vemos que es perjudicial sobre todo con el RIGI, lo que están buscando es una negociación para que las inversiones extranjeras que le van a dar todo dejen algo en las provincias. es una cosa de mendigos, no una política de largo plazo y entonces le habilitan algunas cosas a las provincias para que intervengan en el RIGI o en la otra ley que ahora tampoco me sale digo y que se queden con algo pero son migajas gobernadores sin dignidad claro la ligan también los senadores que son los que tienen que poner el mocho pero hay que decirlo esto es de una entrega porque no miran el todo y por dos mangos entregan la patria porque en la que se van a ver perjudicados no hay ninguno de estos que después pueda sobrevivir seguramente van a pasar a la historia como no como traidores a la patria porque cuesta tanto eso pero si como políticos que no sirvieron para nada bueno Reynoso adelante bueno volviendo a la actividad del domingo nos interesa promover un debate acerca de cómo seguir participando y movilizando alrededor de el esfuerzo por impedir la privatización de aerolíneas en ese sentido queríamos destacar hoy hablábamos de los cambios y las continuidades que hay con respecto a la revolución de los aviones que tuvo lugar entre 2015 y 2019 yo te comentaba el problema de la destrucción del mercado interno que suelen hacer estas políticas tanto la de Macri como la de Milley en el sentido que producen desocupación bajos salarios y esto hace imposible que haya una capacidad de consumo que pueda sostener cualquier desarrollo industrial vos sabés que en estos días justamente se conoció que hay una crisis muy fuerte del turismo en Bariloche por ejemplo como un caso concreto para explicarlo más bajar estas definiciones a un caso concreto en el caso de Bariloche la Cámara de Turismo expresó su preocupación porque la ocupación de hotelera bajó al 20% cuando el año pasado estaban trabajando con los hoteles colmados ¿qué quiere decir esto? justamente es la expresión de las políticas recesivas que están teniendo lugar en este periodo comparadas con las políticas públicas que el año pasado apoyaban al turismo como el caso claro sí que eran criticados justamente porque el Estado decían ellos no se tenía que meter en eso que era mucho gasto y realmente el país y la producción hay que mirarla desde todos los puntos de vista así surgieron los fines de semana largo y todo lo demás para beneficiar al turismo ahora si vos le sacás el bolsillo de la gente lo hacías difícilmente puede hacer turismo interno ni interno ni externo el caso de Bariloche es clarísimo la demostración de lo que decís está en el pronunciamiento de la Cámara Argentina de Turismo y de la Federación Hotelera y Gastronómica que son los dos cámaras que actúan en el sector que reúnen nuclear a los empresarios de la actividad que se han pronunciado con muchas críticas acerca de lo que está pasando en el sentido de la ausencia de cualquier tipo de apoyo a la actividad turística esto es un programa que se va a extender también se está extendiendo en el resto del país en distintos lugares que suelen ser de mucha actividad turística ahora está todo parado así que aquí se puede ver un ejemplo de cómo la destrucción del mercado interno provoca también el deterioro de la industria turística que era una industria que hasta el año pasado tenía un desarrollo muy importante y era una fuente de movimiento de divisas importante no sólo el turismo local sino y acá esto es una cosa importante el turismo receptivo lo que se suele llamar el turismo receptivo es el turismo que trabaja con los extranjeros que vienen a pasear por el país brasileños que van a la patagonia bariloche que buscan la nieve los europeos que buscan tierra del fuego como el emblema del fin del mundo la gente que viene a conocer las cataratas de Iguazú todos esos sectores son todas esas actividades permiten captar divisas permiten captar dólares que siempre fueron tan necesarios para la economía argentina por el fuerte endeudamiento que instaló el macrismo a partir del 2018 que hay que pagar la deuda externa así que hacen falta de dólares esa actividad podía permitía la llegada de dólares por parte de los turistas y esto ahora también ha tenido un descenso muy brusco también el turismo extranjero ha descendido el turismo receptivo de manera que es otro dato de la gigantesca crisis que está teniendo lugar en el país más allá de la situación escandalosa de la falta de gas que estuvimos presenciando en estos días y que no se sabe cuándo va a estar definitivamente solucionada hay otro rasgo así más silenciosos menos espectaculares o menos comentados aquí en Buenos Aires pero en el interior se tiene muy presente porque son en muchas zonas la gente vive exclusivamente del turismo en el caso de Bariloche no es la única fuente de trabajo pero es muy importante hay mucha gente muchas empresas trabajando alrededor del turismo imaginemos en Calafate en Ushuaia con sectores que están muy concentrados mucha gente muchos puestos de trabajo dependen de eso de manera que ahí se siente mucho más una zona sin turismo es mucho más vulnerable que zonas donde haya diversidad de industrias como puede suceder en Capital Federal o Gran Buenos Aires si se siente la crisis aquí imaginemos cómo debe ser en estos lugares por supuesto Reynoso repetime repetime a mí a los oyentes la convocatoria para la presentación del libro en la CTA Autónoma horario todo vamos a estar el domingo a las 18 horas en Bartolomé Mita 744 donde además hay que invitar a toda la población a concurrir porque desde el viernes entre el viernes y el domingo viernes primero al domingo perdón el 1 y 2 de junio se realiza la feria del libro político sábado y domingo la feria del libro político y en ese marco presentamos el debate el libro y el debate alrededor de la privatización de aerolíneas y de intercargo muy bien cómo organizarnos para para lograr frenar esta privatización de mi ley y lo que más necesitamos es que se conozca la difusión es fundamental Roberto tenemos que despedirnos cerrar hasta la semana próxima muy bien este que tengan buena convocatoria para el domingo paso un aviso si también vale en estos momentos está teniendo lugar una intervención en twitter para los que les interesan las redes sociales y las usan en twitter se está haciendo una actividad para rechazar el tratamiento de la ley bases toda la comunidad aeronáutica está participando así que si quieren entrar en el hashtag no a la ley bases ahí van a ver todos los pronunciamientos de distintos usuarios de redes aeronáuticas en rechazo a la ley y las actividades que se programen van a estar anunciadas ahí muy bien y la convocatoria va a participar en el congreso en una movilización el día que ahora ya sabemos que va a haber tratamiento y según lo que decía Franco ayer puede ser dentro de dos semanas nunca sabemos porque estos pueden apurar o demorar si hay que estar atentos a la fecha que se trate de la ley muy bien Roberto muchas gracias y buena convocatoria para el domingo gracias Néstor un saludo a la audiencia gracias gracias